Música Hermanos y hermanas, les saludo fraternalmente Monseñor Benito Ángeles como Secretario General de la Conferencia del Episcopado Dominicano y Presidente de la Comisión de Comunicación del Episcopado. En este momento comparto con ustedes la nota de prensa que acompaña el documento de la Carta Pastoral de este año 2020. La Conferencia del Episcopado Dominicano en su Carta Pastoral titulada Elecciones 2020, Espacio de Participación y Compromiso. Exhorta a los candidatos electorales a presentar propuestas fundamentales en la solución de las necesidades más urgentes de este nuestro pueblo dominicano, evitando, por supuesto, las intrigas, calumnias y manipulaciones de las denominadas campañas sucias, así como el despilfarro de recursos económicos en la publicidad desmedida. Proponemos que en la agenda de acciones concreta de los candidatos no debe faltar el combate a la corrupción administrativa, pública y privada, la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer, la violencia ciudadana e intrafamiliar, el cambio climático, el respeto al orden jurídico y constitucional, así como políticas de ordenamiento migratoria, justas inversiones en salud, justicia y seguridad social, políticas de empleo, salarios justos y la disminución de la pobreza. Recordamos a los electos y los que serán elegidos que los cargos públicos son para servir con sobriedad, educación, sensatez, don de gobierno, dignidad, autenticidad, transparencia, sabiduría y régimen de justicia, de modo que no deben sentirse imprescindibles o llegar a creerse mesías políticos. En nuestra anual carta pastoral emitida con motivo del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, señalamos que la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente. Al tiempo que advertimos, no se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, sin que se tome acción contra esta infracción electoral. Asimismo, explicamos que a quienes cuestionan el derecho de la Iglesia a opinar sobre temas políticos o sobre los procesos electorales, aclaramos que como dominicanos y pastores de este pueblo, nos preocupa todo lo referente al ser humano. También resaltamos que la Iglesia respeta la libertad de elección, que el voto es un derecho y un deber de conciencia, que no debe estar motivado por intereses personales y que un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de derecho donde predomine la ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias. Además, expresamos en esta carta pastoral nuestro deseo de que se logre un pacto nacional entre los líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de la Nación. Sobre el papel de la mujer en las elecciones, subrayamos que más allá de una cuota para ocupar cargos públicos, es necesario más apertura de oportunidades para mostrar su incomensurable valor, dignidad y respeto. En el documento también hacemos referencia a nuestra preocupación por el notable incremento de los feminicidios. Este año, la Conferencia del Epicopado Dominicano conmemora el 60 aniversario de la Carta Pastoral publicada en enero de 1960 en contra del régimen de Rafael Leonidas Trujillo firmada por los seis obispos de entonces Ricardo Pitini, Octavio Veras Rojas, Hugo Eduardo Polanco, Francisco Panal, Juan Félix Pepén y Tomás F. Reilly en el ejercicio de su misión profética. La carta afirmaba cada ser humano aún antes de su nacimiento ostenta un cúmulo de derechos anteriores y superiores a los de cualquier Estado. Son derechos intangibles que ni siquiera la suma de todas las potestades humanas puede impedir su libre ejercicio, disminuir o restringir el campo de su actuación. Agradecemos la atención y difusión de esta información a la vez que le invitamos a reflexionar el documento en familia, junta de vecinos, partidos políticos y demás organizaciones. Unidos en el ideal de formar hombres nuevos para una nueva sociedad, Dios y la Virgen de la Alta Gracia les bendiga. hermoso la actividad el Salud y la Virgen de la Alta Gracia y la스러va el documento en familia el documento en familia que no se hagan a la visión a la visión a la visión que no se hagan a la visión a la visión que no se hagan